Aprovechando la oportunidad, porque ir a Iguala es difícil, está aquí en Chilpancingo, lo oficitamos que usted viene a gestionar trabajo y recursos para su municipio. Quisiera que nos platicara esta satisfacción en la cual usted está sacando adelante a su ayuntamiento, es un ayuntamiento de Iguala que es tranquilo, que tiene paz, tiene tranquilidad, tiene trabajo. Quisiera que nos platicara cómo está logrando esto y cómo están ahorita las relaciones con el gobierno del Estado. Bueno, en primer lugar las relaciones son muy buenas, también es así que por eso estamos aquí en este momento, en esta secretaría tan importante, donde hoy, el día de hoy, estuvimos aquí en Chilpancingo con una reunión muy importante con el licenciado Marcos Parra a través de SEDESOL. Se llevarán a cabo las obras del 2012, que va a ser un año muy acelerado, porque inclusive no es ni un año, son meses que tenemos que presentar las obras tan importantes para nuestra ciudad. ¿Su nombre y cargo, por favor? Doctor Raúl Tobarta Vera, presidente municipal de Iguala, de la Independencia. Gracias, doctor.